¡Oh, oh, oh! Esta es la noche, esta es la noche, esta es la noche, hoy contamos con la participación de Pereira, muchachos. ¡Qué alegría! Hoy descubrimos qué famosos tienen el CIS. ¡Vamos! ¡Conchulo! Su pobreza no es necesariamente económica, pero extrañamente estos estrellados de la farándula cuentan con CIS, Seguro Integral de Salud, beneficio que el Estado le otorga a las personas con escasos recursos de nuestro país. A estos personajes no les hace falta dinero, sino vergüenza y con urgencia una transfusión de sangre, pero a la cara. Me da mucha pena que nos usen como chivo expiatorio para explicar problemas en el sistema de salud que no entiendo ni son culpa mía. Soy una madre tratando de ayudar a mi hijo con los recursos que logro trabajando duro. Nunca, nunca me he aprovechado de ningún servicio del Estado. Sheila Rojas hizo estallar la bomba al ser denunciada por estar inscrita en este seguro de salud gratuito. Dicen con la excusa de no tener agua ni luz en su vivienda. Jalado de los pelos, ¿verdad? Porque la rubia vive en una zona exclusiva de Miraflores. Pero suponemos que los miles de dólares que le pagan por responder mal las preguntas de Cultura General, además de lo que factura en eventos los fines de semana, no le alcanza. Al parecer el tinte, las extensiones, las siliconas, el gym y los viajes de placer que realiza, ¿no le permiten pagarse un seguro particular? Sheila me llamó alarmada porque no sabía de dónde venía toda esta noticia y hablé con ella. Bueno, y se lo explicamos perfectamente. El Antoñito tiene el SIS, Sheila tiene el SIS, simplemente como requisito para que Antoñito se atienda en el Instituto Nacional de Rehabilitación, nada más. Es el requisito que le exigieron a ustedes, se los exigieron, si no, Antoñito no podría atenderse ahí. Pero Antoñito nunca se ha asistido en el SIS, gracias a Dios, porque Sheila trabaja mucho, porque yo igual, gracias a Dios, tenemos posibilidades económicas para atendernos en la Química de San Felipe o donde sea. Nunca hemos utilizado el SIS, gracias a Dios, no lo hemos necesitado. Y bueno, siempre hemos pagado todo, incluso Sheila ha hecho donaciones, siempre la ha podido, o yo colaboro en lo que sea posible. Y eso que está diciendo Jean Paul de que nosotros ocupamos el sitio de otro, pues la verdad que no lo no. Otra que se estaría haciendo la pobrecita es la Illa Jaira. Esta es su ficha de afiliada al SIS, lo cual indicaría que su economía anda hasta el Totó. Pero si la Rosada cobra mínimo 6 mil dólares por evento, ella tiene este beneficio social desde el año pasado. Ni para decir que lo usó cuando aún no conocía a la foquita y vivía en su quinta del RIMAC. La modelito viajera Andrea Cifuentes también hace uso del Seguro Integral de Salud. Ella se inscribió en junio de este año. ¿Qué pasó? ¿Su negocio de venta de ropa, sus eventos como modelo no están dándole ganancias? ¿O tantos viajes la dejaron aguja? ¿Qué pruebas de bajos recursos económicos presentó para ser admitida en el SIS? Sí, mi tienda la tengo recién hace seis meses. Antes de eso he vendido por internet ropa y algunas cositas que yo he traído cuando he viajado. ¿Entiendes? Ahora, gracias a Dios, tengo un taller y puedo producir. Ya no necesito de repente de comprar cosas, sino ya las puedo producir. Shirley Arica también goza de este beneficio desde hace un año y se atiende en Los Olivos. De repente aún sigue tratándose las secuelas de la golpiza que le dio Kathy García. El actor cómico Carlos Vilches tiene activa su afiliación desde abril del año 2011. Lo raro es que se registró como vecino del distrito de Comas, cuando es conocida su residencia en una acomodada zona de Santiago de Surco. Cachay, por ejemplo, tiene plata para irse de juerga y cacería a las discotecas, pero no para pagarse un seguro particular de salud. El SIS lo cubre desde el año pasado. ¿Qué requisitos uno tiene que tomar o llevar a una posta para inscribirse en el SIS? O sea, porque yo leía un poco en las redes sociales que la gente me ponía, oye, yo voy con el DNI y automáticamente te registras y ya está, no pasa nada. Sí, así es. O sea, así es automáticamente te lo da. Para que la médica médica más cercana a tu casa, con un recibo de cualquier factura de la luz o de la casa, de lo que sea, quita y te da listas. O sea, que así de simple, vas con tu DNI, con tu recibo de luz y nadie te verifica nada, tú simplemente ingresas. Vestino de Miraflores, ¿no? Hasta Renato Rossini está protegido por el SIS por si alguna enfermedad aqueja ese cuerpito. Tal parece que el Colorado regresó a Aguja de los United. La ex vedette Eva María Abad y su colega Daisy Araujo son beneficiadas por el SIS. Pero Daisy no vive en extrema pobreza. Ella tiene una casa de tres pisos y trabajo no le falta. Tenemos la sala, es algo pequeño, pero con mucho amor, con mucho cariño. Ahí está. Es una chico. La refri, la refri. Para ver qué cosa. Sí, claro. ¡Oh, su padre! Ya viene. Te ganaste. Lucy Cabrera, la actriz, abogada y empresaria, hace uso del SIS en el distrito de San Borja desde marzo de este año. Y Monique Pardo, mejor dicho, María Silvia Rodríguez Galloso, al igual que todos los mencionados anteriormente, cuidan su salud con plata de todos los peruanos. Esta señora no tiene ni idea de que tiene que pagar. Gracias a este destape, Maricielo Efio, quien últimamente anda de malas, ha tenido que cancelar su seguro integral de salud. Ella que es una empresaria dedicada a brindar talleres de danza moderna en su propia escuela. Pero de pronto tomó conciencia y ayer no más le dio de baja a su seguro, al igual que Sheila Rojas, ¿qué tal conciencia que se maneja? ¡Para que se maneja! Bueno, pero yo les digo algo, chicos, la verdad. Si supieran que todos los de latina estamos en el SIS, por los sueldos que pagan, ¿no? Olvídate. Es lo único que podemos pagar. Qué cruel. Ahora, yo les digo algo. En el caso de Sheila Rojas, yo entiendo, créanme, que lo usa como una barrera de protección. Y tiene toda la razón. O sea, hay especialistas que no están en el sistema privado y los mejores están en las entidades públicas. Es como el set del INCOR, por ejemplo. Yo conozco mucha gente que falsifica la dirección para poder ser atendido al INCOR o en el hospital del empleado. Yo humildemente con mi viejita en el hospital obrero, perejo. Además, por ahí venden buen queso. Bueno, vamos a ver. Sí, venden quesitos frescos. Chicos, vamos a ver quiénes más están en el SIS, por favor. Yo quiero ver. A ver, vamos a ver quiénes más. Yo quiero saber. Renato Aldo, Rocío y Valenzuela. No, no, no. Dios mío. No. Le fue mal en la última película, pereja. No. Por cardíbula. A ver, siguiente personaje. No, Andrea del Carmen Cifuentes Toma. No, no, no. Qué rico. Qué rico, que también hace tetas en el SIS. No. Qué maestro. No, que huevo. Me voy a llamar a mi mujer a que me la tuneen. Porque a mi mujer se le ha caído un poco el poto. Entonces quiero que la maten al SIS. Otro. A ver. Que Carlos Vilche es la Carlota. La Carlota. Pero si la Carlota con el circo tiene para comprarse la clínica delgado. ¿Qué es esto? El SIS en poros. No se hagan así estos conchas. ¿Cómo le quitan a la gente? María Silvia, mi tía Monique Barro. Ahí yo la voy a defender. Yo conozco a Monique. No es una persona que haga uso indebido de eso. Es una persona que lo necesita con justicia. Así es que Monique salvada. Se lo merece a vos. Claro. Siguiente personaje. Gracias a mi canal. ¿Qué más? Shirley Yarika. No. No, maestro. También tiene SIS. Mucha máquina. A ver. Pero ahí no queda el asunto. Hemos encontrado gente en peor situación. Como ustedes. La ruleta de los vicios del SIS. En la ruleta, la ruleta, la ruleta. Bienvenidos a la ruleta de los vicios del SIS. La ruleta, la ruleta, la ruleta. A ver. Paramos la ruleta de los vicios del SIS. En 3, 2, 1, va. Vamos, Angelito. No es tan difícil. 1, 2, 7, es 1. ¿Quién es? ¡No! Chibolín. SIS. Seguro integral de salud, consultas en línea. Datos personajes. Datos personales. Andrés Hurtado, grados. Datos del seguro. Tipo de seguro. SIS gratuito. Estado activo. Ahí mienten. Activo. Porque él es pasivo. ¡No! De todas maneras, maestro. Ahí están mintiendo. Ahí están mintiendo. ¿Qué nivel? A ver, ¿qué nivel de SIS se trata? Toca, toca, toca. ¡No! ¡Qué maestro! No, el hombre. El hombre de todas maneras. Los demás somos una porquería. ¡Siguiente personaje! Póngame una escalerita, maestro, porque me canso de subir. Póngame una escalerita, por favor. Esta, 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 la ruleta de los afiliados. La ruleta de los afiliados. Esta, esta, esta. ¡Vamos la ruleta! ¡No, no, no! ¡Vamos la ruleta! ¡Vamos la ruleta! ¡Ya! ¡Pánala! ¡Al toque! A ver. La modelo, por favor, nos ayuda. ¡Vamos! ¡Pero que lo suelte, Angelito! ¡Apura! ¡Ay! Jessica Newton Sáez. Tipo de seguro, si gratuito. ¡Qué multimillonario! Pero si con un Miss Perú se levanta del sueldo de 15 años, maestro. ¡Qué nivel de SIS! Y encima gana cada mostro. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! A ver. ¡Tócalo, tócalo! A ver. ¡Nivel ni SIS! ¡Nivel! ¡Nivel! En honor a la verdad. ¡Se lo merece! Es una reina, es nuestra reina. ¡Ander! Por favor, la saluta a sus pies. ¡Ander! ¡Muy bien! Tiene toda la razón. ¡Siguiente personaje! Gracias por la escalerita. ¡Ruleta de los afiliados! ¡La ruleta de los afiliados! ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡La ruleta de los afiliados! ¡Pereira, por favor, no alejes a la modelo! ¡Vamos! ¡Señorita, venga, por favor! ¡Play, play! ¡Pere! ¡Maestro, estoy esperando que le dé play! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Renzo Costa también! ¡No! ¡Pero Renzo Costa tiene billete, maestro! ¡También tiene nivel, será! ¡¿Qué nivel será?! ¡Activo de todas maneras! ¡No lo toques! ¡Es activo de todas maneras! ¡No lo toques! ¡No toques el nivel! ¡No, el nivel! ¡No, no, no! ¡Una cosa! ¡Es muy delicado! ¡No, un momentito! ¡Ya va! ¡Es muy fuerte! ¡Un momento, chicos! ¡No será una de esas bromas racistas! ¡No! De tan mal gusto que tanto daño le hacen a la televisión peruana, ¿no, Peleira? Y si fuera una broma racista, por si acaso, un ejemplo para que veas qué feo te ves cuando haces chistes racistas. ¡Ah! Porque nosotros somos la televisión blanca del Perú. ¡Bien! ¡Chist nivel! ¡No! ¿Cómo es eso? ¿Nivel y cauto? ¿Nivel y cauto? ¿Cauto, por qué? ¿Nivel y cauto? 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 ¡Eso sí es loco! Pero, obvio, nivel y cauto es nivel y ca con auto. ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Ya ves qué feo te ves cuando haces esos chistes? ¡No lo hagas, amigo, en el colegio! ¡No lo hagas, amigo, en la universidad! ¡Pausa! ¿Quién? ¡La ruleta de los afilios! ¡No, no! ¡No puede ser que Bargazón se tenga que ser! ¡No! ¡No puede ser que Bargazón se está levantando a la vieja Presley, maestro! ¡No! ¡No puede ser que Bargazón se está haciendo esa! ¡No! Ahora, ¿cómo será el cepillo entre Bargaz Llosa y la Presley? ¡No! ¡No! ¡Este tiene el pinto de ser acholado! ¡No! 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 Todavía le deben, dice de aquí de Malicia, de la huevada esa! ¡No! 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 ¡Crack! ¡Crack! Bueno... ¿Qué porquería vas a decir Hugo? ¡No! 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 ¿Qué te preguntaba este salvaje? ¡No! ¿Qué otros personajes pueden haber ahí? ¿Qué otros personajes? ¡A ver! ¡Que se abra la ruleta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! La tía, pero la tía tiene peluquería! ¡No! 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 La tía, la tía tiene 550 anunciantes en su programa, maestro! ¡Fuida en claqueta! ¡No! ¡Esta sí fue de claqueta! ¡Esa fue de claqueta, sí! ¡No mentira! Esto te ha dicho que haga Susana, te lo ha dicho! ¡No! 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 ¡Claro que es maestro! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 Tengo gruesas desde que el doctor me conoce y mis cejas eran bien grandes. Solo que ahora tiene un poco de forma que es diferente. Las pestañas son mías, las puedes jalar, jalar, si se salen. Mira, así, agarrá. Son lindas tus pestañas. Obvio. ¿No te parece, por ejemplo, que le falta un poco más de papa al caldo? A ver, veamos el poto. Tienes buenas nalgas, ¿sabes? Tienes muy buenas nalgas, son duras. Es que todavía eres joven. Espérate que pasen los años. Espérate que pasen los años. Me ha tocado. Siempre es bueno palpar, ¿sí o no? Bueno, después hago entrenamiento funcional. ¿Cómo es un entrenamiento? Vamos a que vean cómo es el entrenamiento funcional. Oye, mi personal trainer. Ahora, ahora, ahorita. Llegamos, llegamos. Te voy a enseñar. Yo estoy en Ops, justo estoy acá con Jesús, mi personal trainer. Hola, Jesús. Y te va a decir cómo me entrena para tenerme así delgadito y fitness. Una chamba perfecta. Miren, el hombre está, pero recontra fibra. El hombre trabajamos todo lo que es entrenamiento funcional y corrección de postura. Primero, ¿con qué arrancas? Sí, arrancamos con activación de centro. Tienes que guardar energía para el siguiente ejercicio. ¿Cuál es? ¡Levántate, entiendo! ¡Levántate, levántate! ¡Vamos! Mira, mira, pura fibra en este chico, ¿eh? Siéntate, 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 siéntate. ¿Es fácil o no es fácil? No, es una mierda. Es dificilísimo. Todo sea para tener un buen culo. Caballero. Claro, caballero, para que esté durito, en su forma, todo bien. No, no se nota nada todavía, no hay nada. Pero mira, mira, mira. Mira. Hay poquito, hay poquito. No, pero lo suficientemente. Nada, Duris, lo suficientemente. Además, los perros no se pelean por la carne, sino por los huesos. El corazón. ¿Cómo es el corazón, amigo? No, ese corazón está tranquilo ahorita, por el momento. Pero divirtiéndose siempre. Sí, como debe estar. ¿El tuyo? El mío está muy bien. Está muy bien. Está enamorado, tu corazón. Mi corazón se enamora todos los días. ¿Ah, sí? De alguien distinto. Ay, qué lindo. Yo sé que te enamoraste a mí. Seguro, sí, seguro, seguro. No, eres un chico encantador. Gracias. Encantador, no, en serio. Muchas gracias. ¿Cuándo salimos? No sé, cuando quieras. Oiga, vamos. Vamos al baño. ¿Quieres chucurú? ¿Quieres chucurú? ¿Un tomatón más chucurú? ¿Quieres chucurú? ¿Un tomatón más chucurú? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué loco actor en la noche mía! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Loco actor en la noche mía! Yo les digo la verdad A mí también Antonio Tapur me parece O sea, es un nuevo ingreso en la farándula Un nuevo ingreso bebil Ya tenemos a la bebita maldita Y ahora tenemos a la bebita de puta madre A mí me cae bien Muchachos ¡Sí! ¡Sé un prepago chévere con claro! Recarga tu celular desde 3 lucas Y ten llamadas ilimitadas a todos los claros del Perú Además de Facebook, Twitter y WhatsApp gratis Todo incluido sin consumir tu saldo Y ahora todas tus recargas vienen con vegas gratis Y tampoco consume tu saldo Infórmate en claro.com.pe ¡Gracias, Claro! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡La beba! ¡La nueva bebita de la televisión! ¡Antonio Tapur! ¡Por favor! ¡Antonio! ¡Chimpopo! 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 ¡Oye! ¡No, no! ¡Ya está Antonio! ¡Chimpopo! 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 Espera, 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 espera! ¡Para! Nos sigue teniendo que ver con el poto Y ya todo el día me han tocado el poto ¡No, no! Bueno, ya está Nos tocamos potos ¡No, no importa! No, no importa No, 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 no ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ahí también! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué ron, amigos? Todavía, todavía Todavía, todavía ¿Cómo estás?! No, esa no va ¡Qué rico abrazarte, Galdós! ¡Para! ¡Qué tal, Antonio! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Ahí lo único que cambia es el filtro y el pelo Porque ahí tenía por ahí la nariz Además, en la otra foto estaba más chiquillo ¿Cómo era tu nariz? ¿De palta? ¿Como la de morillas? ¿Ha visto el monje Moque? Tal cual Ahí igualito Doblado encima Me ponía de perfiles Doblada de todas maneras Te la comes eso sí Y todo bien Oye, esa foto Esa foto estaba más chibolo Estaba con otro peinado Pero tenía ya la nariz operada ¿No eres protagonista de los de arriba, los de abajo? Tenía mis dotes histriónicos Esta es la película Gregorio Un poquito Paul Falter Ahí sí hubo un pequeño cambio Ahí tenía menos edad Y ahora es la actualidad de este año Menos quilometraje tenía Y como no entiendo Pero explícame Todo bien Pero ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Michel Soifer? No, 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 no Pará No seas malo Ve maestro No, estamos hablando de casos extremos Por ser maestro Hay que ser francos Lo único que yo quiero Lo único que me ha operado Como dice el doctor Es la nariz Si hay un detector de cirugías Que lo traigan ahorita Por favor Si suena o no suena Obvio Por favor Obvio Lo mismo dice el loco Ah, no Ya lo comprobé No, no, no Sí, el loco dice Hágame un examen Siempre dice Hágame un examen Reverencia al loco Reverencia al loco Yo te digo A mí me cae muy bien Gracias Porque creo que No, creo que es un panda Que tiene onda Se vacila Me cae bien maestro Después que me ha chancado No, no Es que me molesta Porque no, no te chanqué No te chanqué Es que me sorprendió Porque sacaron la cuenta Eso como no sé Pues diez mil dólares En cosas Y yo decía Pero qué Y un librito Pero también lo compro Un librito que sea Métele un librito A la de acá Puedo invertir en mis libros Pero también en mi aspecto físico No hay problema Es un buen chico Sí La verdad sí A ver Vamos a comprobarlo nuevamente A ver Dos hombres no se pueden A ver, momento Dos hombres no se pueden agarrar las nalgas Por favor Por favor Ya Tógame la nalga maestro A ver, a ver Oye Tiene buena nalga Vamos a leerlo Tócalo la nalga Oye Está bien, ¿ah? Me pone, ¿ah? Está bien No Ahora A ver Dame que te doy ¿Sabe que te ha Desplazado? Está con hilo Está con hilo Está con hilo Despacio Con cariño, con cariño Es como media pan francés, maestro No Bueno Ya Quiero saber más de ti, doctor Cuéntame Mira Oye, te he traído un regalo No No un regalo Te he traído para enseñarme algo La Baster Naster Tú Depiladora de cejas Depilame las cejas Por favor Ahorita que tengo unas nalgas Voy para allá No me saques los lentes Porque voy preso A ver, a ver Miren Este no causa dolor Me va a depilar Me va a depilar Me va a depilar Tienes un exceso acá En este preciso momento No Depilame todo y dame un beso Ay, ay, a ver Ya está Mira, con cariño, ¿ah? Mira Ahí Cuidado con chatumari Es que duele esa hueva Es como cuando te sacan pelos de la nariz Ahí está Mira, ahí está el pelito No, parece Si hay pelito Un pelo menos No es el primer pelo que tienes a esa altura, ¿no? ¡Sácalo! De la cabeza, de la cabeza Ya A ver, otro No, depilame más ¿Quieres más? Claro, obvio Y te voy a dar reforma ¿Y qué es de tu vida? ¿Cómo es la historia? ¿Dónde son tus coordenadas? ¿En qué barrio paras? ¿Dónde chupas? ¿Cuál es tu telo favorito? Uy, no, no Antelo no voy a departamento nomás Como tiene que ser Sí, obviamente ¿Y cómo así eres amigo de Rosángela o ella es amiga tuya? Lo que pasa es que yo anterior estudié comunicaciones Eh, comunicaciones Tengo un compañero que está por allá ¿Qué bien lo disimulas, maestro? Ahí, ahí, ahí ¿Y ahí? Es el personaje Ahora Después yo trabajé como reportero con temas de moda Y conocí a Rosángela cuando participé ¿Qué programa? Ah, estuve para ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirlo? Sí, dilo Sí, sí, para Claro TV y Movistar TV Trabajaba siendo reportero en programas de moda Y lo conocí a Rosángela cuando estaba en el Miss Perú Correcto Entonces ahí iba a hacer reportajes Porque ella desfilaba en diferentes eventos de moda Y ahí nos conocimos y nos volvimos recontra ¿Y ustedes son de los dos que duermen calatos y no se tocan? No, no, no hemos dormido calatos Con piano, compartido habitación Yo también la he hecho y todo, ¿eh? Con todo Es guapísima Es guapísima, Rosángela, obviamente Es linda, obviamente Oye, tiene lo que me gusta ¿Me puede maquillar, por favor? Claro que sí, por favor Sopranquí, sombraya, maquillate, maquillate A ver, a ver, por favor Yo estoy maravillado Por favor, agrégame en el Facebook Hoy día te mando una invitación En Instagram, arroba Antutafur Arroba Aldoso Oficial, por favor Listo A ver, ¿qué tenemos acá? Qué bien me cae Pereira El señor Ah, yo te voy a contar una cosa de Pereira No, 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 no Lo voy a decir, lo voy a decir Hoy en la mañana estuve en el programa ¿Estás con novio o no? No Hoy en la mañana ¿Cómo no vas a tener novio? No, no, no Bueno, cuéntame, cuéntame ¿Cómo no vas a tener novio? Con los dientes te las saco para que te exites No, no Escúchame, escúchame Le voy a contar lo de Pereira ¿Se está armando este hueón? Cuéntame, ya No 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 Ah, después del corte te voy a contar No Pero ahorita vamos a hacer un pequeño maquillaje Una pintadita de labios No, pintadita de labios todavía para dejarle la huella Mira, esto se llama Brocha El rizador El rizador de pestañas Este es la brocha y te la pasas por la cara Está bien Por ejemplo, a ver, a ver ¿Puedo sacar los dedos? No, no, no No hagas eso que me emociono Uy, se le cayó Se le cayó No, no Qué lindo, chico Por eso me caes también Pereira, la verdad Pero me volvió a caer No, no, no No, no Ya volvemos en la noche No, no, no No, no No hay amor más grande Que el de entregar tu propia vida Por los demás ¿Esta, esta, esta dónde? Colazos, patadas O albuadazos en la cama No pues Si has hecho estas cosas O las sigues haciendo todos los días Es muy probable que duermas Como un roncador Que no te deja descansar Pero por suerte Ya está disponible en Perú A Sonor El spray nasal antirronquidos Que permitirá disminuir los molestos sonidos de los ronquidos Y devolver las noches de tranquilidad a la pareja A Sonor spray nasal antirronquidos Para que él ronque menos y tú duermas mejor Pídenlo en todas las farmacias del país Gracias a Sonor Que rico Ya no rompas Cuéntame el secreto por favor ¿Qué secreto quieres saber? Hay muchos secretos ¿Cómo te trajo Pereira aquí a la noche mía? ¿Qué apuesta hicieron? Si hoy día me haces más rating en la mañana del programa de espectáculos Te doy un chape Y no ha cumplido su promesa ¡Oh, qué cobarde! ¡Besó! 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 No, 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 no El sacrificio lo va a hacer Galdós No, pero... El sacrificio lo hace Galdós No, yo te chapo como la uva A ver A ver Te desafío Te voy a dar un pico nomás Tranquilo, un pico Para que duermas en paz En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo ¡Besó! Buenas noches, hijito De nuevo Mira, la repetición para que vean A ver, a ver, a ver Por favor Ya, Galdós Voy a estar hoy en la discoteca Muda, no, no, no Te voy a dar un pico para que no hable, huevón ¡Besó! Ya volvemos en la noche mía ¡Besó! ¿José se va a perder otro jueves de patas por sus tías? ¡Imposible! ¡Besó! 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 ¡Besó!